Buenas tardes todos los seguidores de Autos de Primera, quiero contarles un poquito de esta nueva Crossover que estamos importando desde Francia, es el primer vehículo en esta categoría que tiene la marca en Colombia y uno de los primeros que se lanza en el mundo con este concepto de automóvil, minivan y SUV. Es un vehículo que viene equipado con un motor EP6, es un desarrollo en conjunto entre Peugeot, BMW, el cual tiene potencias de 120 caballos o 156 caballos turbo cargado, es urbana y es una camioneta que se puede utilizar también en montaña o terrenos destapados. Igual viene con materia de seguridad 1A, tiene 6 airbags, cuenta con ABS, frenos de disco en las cuatro ruedas, un sistema de seguridad adicional que es ESP desconectable, un freno de estacionamiento eléctrico que también sirve como asistencia en las pendientes y evita que el vehículo se ruede cuando está en un puente o subiendo un garaje o cualquier pendiente. En la versión Premium tenemos un motor turbo cargado de 156 caballos como mencionaba que acelera de 0 a 100 en 8.9 segundos. Todo el techo es en cristal en la versión Premium, viene con todos los equipamientos como aire acondicionado, vidrios eléctricos, espejos eléctricos, viene con un timón en cuero, tiene una super conectividad aparte del YouTube que ya es común en muchos de los vehículos de Peugeot y en algunas marcas, tiene un sistema que se llama Audio Streaming que permite que todas las canciones o toda la música que tenemos en un iPod, en un Blackberry, en un Galaxy, en un iPad o en un computador portátil, la podamos escuchar inalámbricamente sin necesidad de conectar ningún cable, nada, podemos utilizar GPS integrados a los teléfonos y todas las informaciones y todas las instrucciones de los GPS las vamos a escuchar en los parlantes del carro. Tenemos una promoción super especial durante el mes de diciembre y va a ser una reducción de precio de 62 millones 900 mil a 56 millones 900 mil en la versión Comfort y en la versión Premium de 86 millones y medio a 79 millones 900. Es una gran oportunidad y ustedes que son seguidores de autos de primera tienen que tener un vehículo de primera. Solo me resta invitarlos a la red de concesionarios en el país. Son 23 vitrinas ubicadas en las principales ciudades. Tenemos cuatro vitrinas en Bogotá, dos en Medellín, dos en Cali, una en Pereira, Manizales, en fin, en todas las principales ciudades y vale la pena que aprovechen esta gran oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.